Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que todas y todos estén muy bien. Muchas gracias por darle play al vídeo de hoy. Mucho gusto, soy Paula Guerra. Si es la primera vez que ustedes pasan por mi canal, les gusta el tipo de contenido que les comparto, las invito a que se suscriban. Suscribirse es completamente gratis. Eso sí, les recomiendo que activen esta campanita de notificaciones para que así no se pierdan ni un solo vídeo. Para las chicas que son nuevas que me han preguntado que si mis uñas son verdaderas, que son postizas, no chicas, son uñas de verdad mías, reales. Y en este canal les comparto con mucho cariño cómo obtener uñas así de largas, fuertes, y aparte saludables. Y como pueden ver no están manchaditas. Así que para hoy les voy a compartir una de esas bases favoritas de Paula Guerra Natural, la cual nos ayuda a obtener excelentes resultados con el crecimiento de nuestras uñas y que estén así de blanquitas. Así que comencemos con el vídeo de hoy, chicas. Sé de los ingredientes que vamos a usar hoy. Al fondo, Luna, que muchas han preguntado por ella. Luna, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo tal? Bueno, han preguntado mucho que cómo estás con la etapa del embarazo, hermanita mayor. Muy bien, feliz. Mira, feliz, chicas, de pocas palabras. Ustedes saben como Luna. Bueno, niñas, por aquí les voy a dejar esta recomendación del día de hoy, que son las limas de bioseguridad, las cuales son lo máximo si ustedes tienen spa, si trabajan las uñas, para que no contaminen las uñitas de sus clientas. Como pueden ver, se despega súper fácil y así mismo las podemos despegar cuando ya terminemos de atender. Por decir a nuestra primera clienta que no, que es que lo voy a hacer semipermanente, algún acrílico, no hay como tener la certeza que las limas están limpias. Como pueden ver, a mí me gusta bajar mis uñas siempre con limas. No uso cortaúñas, así que si son nuevas, les recomiendo mucho eso. No utilizar lo que es el cortaúñas para sus uñas de las manos y más cuando son uñas naturales. Miren cómo las bajé y fue gracias a esta lima. Así que las dejo con esta belleza que me encanta y se las quiero recomendar, son de Nailar Magenta, chicas. Besos. Bueno, así que después de escuchar al Honda Milunitas, ya ustedes saben ella cómo es, les voy a compartir los ingredientes que van a usar para la base de hoy. Será un esmalte transparente o un brillo. Incluso pueden utilizar una base que ustedes tengan por ahí archivada. Miren eso sí, debe ser tradicional, no puede ser de semipermanente ni nada de eso. Por acá tenemos uno de nuestros últimos aceites, que es el que lleva la flor de jamaica. Por si no se lo han visto, les dejo el indirecto por acá. Aquí está. El ajo, pero vamos a usar algo muy sencillo. La cáscara del ajo. Ahí está. Este lo reservan tranquilamente para un próximo video. Por aquí, esta pastillita chirriquitica que ustedes ven, es la vitamina D3. Por aquí se las muestro. Vamos a usar solamente una. Pau, yo no tengo vitamina D3, por cual la puedo cambiar. Le pueden colocar vitamina E. Listo. Así que vamos a mezclar estos ingredientes. Y lo primero que les recomiendo es que lo que es la piel o la cáscara, mejor dicho, del ajo, esté bien sequita. Miren que no tenga nada de humedad, porque si está húmedo, nos puede dañar nuestra base del día de hoy. Yo fuera de cámara, ya ustedes saben, por la cuestión de las tijeritas, estoy recortando tipo julianas la piel del ajo. Esta la voy a partir en dos. Ahí pueden escuchar. Si son menores de edad, le van a pedir ayuda a la persona que esté a cargo de ustedes. Y esa será la piel o la cáscara que le vamos a colocar. Listo. Miren que está completamente seca. Vamos a abrir el esmalte transparente. Las pueden doblar incluso para que se ayuden y le sea más fácil ponerlas dentro del frasquito. La pueden usar en las uñas de los pies. No hay necesidad de que no es que lo voy a poner a la nevera. Nada de eso, chicas. Así que miren, súper fácil. Van doblando la piel. La doblan. Al fondo luna. Volvemos a ponerla. Y así vamos a poner superficiosas toda la piel o la cáscara del ajo. Miren, chicas. Una vez que ya tenemos toda la piel del ajo, vamos a continuar con la cápsula de vitamina D3 o vitamina E. Yo la voy a estar chuzando. Ya saben, fuera de cámara. Les muestro con un palito de naranjo, con una agujita, con lo que a ustedes les quede más fácil. Vamos a exprimir la mitad y la otra. Y la otra la dejamos caer con todo y la cápsula ahí adentro. Y por último y muy importante, el aceite. El cual nos va a ayudar con el fortalecimiento de las uñas a hidratar nuestras cutículas. 4, 5, 6, 7 y 8 gotitas. Vamos a tapar. Van a batir y lo van a dejar en reposo por 24 horas. Después de las 24 horas, ya les comparto cómo vamos a estar utilizando esta base, que a mí me encanta. Pueden iniciar con esta base si no tienen nada de uñitas. La hidratación ya saben que es muy importante. En el canal encuentran diferentes aceites, tratamientos que hemos hecho y que son máximo, lo máximo para nuestras uñas y cutículas. Así que dejamos el reposo y regresamos. Desmaquillamos, lavamos, aplicamos un desengrasante. Uno de mis favoritos es este, como pueden ver estoy por terminarlo. Muy importante aplicarlo también por debajo de las uñas y van a masajear. Recuerden que el desengrasante, chicas, no se enjuaga y tampoco lo vayan a soplar con la boca. Más fácil con este movimiento o con un abanico, pero no con su boca porque de pronto sueltan saliva y esa saliva hace que se le levante el esmalte. Miren que las uñas se lo van solviendo súper bien. Miren la diferencia de tono, aunque no es que se note mucho la diferencia, pero sí, miren chicas, ya están las uñas limpiecitas. Una vez que ya nuestras uñas están así limpias, igual las uñas de los pies, vamos a usar la base de hoy. Recuerden batirla siempre que ustedes la vayan a usar. Si no tienen nada de uña, se van a aplicar esta base una capa todos los días, capa sobre capa, sin desmaquillarla durante 10 días. Si ya tienen uñitas medio larguitas o así como las mías, pueden aplicar sus dos capas y hacerse manicura y desmaquillarlas mínimo después de 12 días. Así que les muestro. Saben que si algo les gusta a esta paisita es mostrarles en la aplicación que no queda chicluda, que no queda seca. Miren con el brillo que queda. Miren chicas, muy importante. Recuerden aplicar por dentro. Así tengan un mochito de nada. A ese mochito lo van a motivar aplicándole la base. Aquí pueden ver chicas, miren. Miren la diferencia. Hace bastante diferencia la base en nuestras uñas. Una uña sin base. Ahí la pueden ver. Así que ya saben, van a usarlas hasta que la terminen. La pueden combinar con alguna de mis otras recetas, ya sea para fortalecer, que estén curando las uñas de algún hongo. Igualmente. Bueno, ahí disculpan la olla al fondo. Algo normal aquí en el canal de Paula Guerra. Así que chicas, acompáñenlo. No se les olvide cuando ya tengan sus uñitas bien sequitas, un buen aceite. El aceite no se enjuaga. Si lo pueden usar mínimo tres veces al día, sería genial. Así que nos vemos por aquí muy pronto. Se les quiere mucho. Bye chicas.